2, 2, 1 2, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Hecho en Tabasco Ven para acá amiga, ven para acá Ahí viene, ahí viene Como se baila, como se baila Eso apenas está comenzando chicos Dale Toña Báilalo, báilalo, báilalo Sin cajeras, sin cajeras Y Anacleto, mueve el esqueleto Y Anacleto, mueve el esqueleto Y Anacleto, mueve el esqueleto Oye, báilale, báilale, báilale Y Anacleto, mueve el esqueleto Y Anacleto, mueve el esqueleto Y Anacleto, mueve el esqueleto Y como dijeron los de Tabasco Soquetos los que son Soquetos los que son Soquetos los que Ea, 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 la icotea Gua, 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 chiqui, gua Quina, quina la mojita Y las mujeres bailan Un, dos, tres Y los hombres bailan Un, dos, tres Los hombres bailan Los hombres bailan Y los hombres bailan Los aplausos, los aplausos Estamos de fiesta grande, fiesta bonita chicos Como no, saludos para todos ustedes Bienvenidos en esta fiesta